En los últimos días, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la iniciativa de un referendo para dar una salida al Océano Pacífico, a Bolivia. La noticia polémica fue luego corregida por la Cancillería peruana, que descartó cualquier posibilidad de ceder territorio peruano, y en cambio aclaró que su respaldo a la demanda marítima de Bolivia se ciñe simplemente a dar facilidades de movilizar carga a través del sureño puerto de Hilo. Con nuestro segundo invitado del día, vamos al análisis de esta noticia. Nos acompaña Omar Cairo Roldán, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Muchas gracias a usted. ¿Y de dónde nace esta iniciativa de Castillo? ¿Es necesaria? No, es completamente innecesaria, aparte de un error. La posibilidad de que Perú, de que la salida del mar a Bolivia pase por Perú, está descartada. Desde por lo menos 1929 todo lo que ha habido es negociaciones entre Bolivia y Chile para que pudiera esta salida realizarse por Arica, que es actual territorio chileno, pero como fue territorio peruano antes de la guerra del Pacífico de 1879, eso requiere el consentimiento de Perú. Pero no hay ninguna posibilidad de que en las negociaciones que han habido, repito, desde 1929, de que la salida al mar de Bolivia pase por Perú. Y en segundo lugar, cualquier acuerdo respecto a límites, respecto a establecimiento de fronteras, pasa por la aprobación del Congreso, es decir, cuando el presidente Castillo dice que apoya una salida al mar para Bolivia, a lo único que podría estar refiriéndose es que apoya el reclamo de Bolivia frente a Chile para salir por el territorio chileno, pero de ninguna manera podría esto significar que es una salida por territorio peruano. Más aún cuando, según el artículo 56 de la Constitución peruana, cualquier acuerdo respecto al territorio peruano para dar una salida al mar a Bolivia o para cualquier otro efecto de soberanía requiere aprobación del Congreso. Bueno, sobre eso le quería preguntar porque pese a la aclaración que hizo la Cancillería quedó resonando la declaración de Castillo para CNN, en la que defendió además que un acceso al mar es un derecho de Bolivia. ¿Usted qué cree? No, lo que ocurre, Bolivia perdió, en la guerra del Pacífico, Perú perdió la provincia de Tarapacá y la provincia de Arica y Bolivia perdió su salida al mar. Desde ese punto de vista hay un derecho que muchos presidentes peruanos han reconocido a Bolivia a salir al mar, pero no por territorio peruano. Entonces, esto como es consecuencia de un acuerdo internacional entre Chile y Bolivia posterior a la guerra del Pacífico, en el cual Bolivia perdió militarmente la salida al mar, entonces y esto pasa por una negociación que deben realizar Chile y Bolivia y la línea de Perú ha sido respaldar que Bolivia tenga acceso al mar, pero no por territorio peruano. Bueno, y en su opinión, ¿qué tan factible es que se lleve a cabo esta propuesta de referendo? Perdón, no le escuché. Le pregunto, ¿qué tan factible ve usted que se realice esta propuesta de referendo? No, no tiene lugar en el derecho peruano. Es una declaración impertinente del presidente, impertinente y en realidad intrascendente, porque no existe la posibilidad de que se someta al referéndum un apoyo a la posición de Bolivia respecto a su salida por el territorio chileno y mucho menos respecto a una hipotética salida por el territorio de Perú que está descartada, repito, desde hace mucho tiempo. No es parte de lo que maneja el Perú como posibilidad de negociación y el apoyo que le da al derecho de salida al mar a Bolivia no es por territorio peruano. Entonces, un referéndum de ninguna manera es aplicable en el Perú para asuntos de este tipo. Bueno, y teniendo en cuenta la aclaración que hizo la Cancillería y hablando ya de cambios en la política para el movimiento de mercancías hacia el mar desde Bolivia, ¿usted cree que hacen falta cambios o mejoras en esta política comercial actual que existe entre Perú y Bolivia? Sí, eso pasa por acuerdos que Perú celebre con Bolivia. Actualmente en el puerto de Hilo hay una franja de 5 kilómetros de largo y uno de ancho por el cual Bolivia tiene un derecho de uso por 99 años. Dependerá de los países, de los gobiernos de Perú, de Bolivia, llegar a acuerdos relativos a materia comercial. Pero lo que debe estar claro es que ninguno de estos puede comprender soberanía, excepción de soberanía. Cualquier cuestión relativa a salida al mar por territorio peruano requeriría aprobación del Congreso. Por lo tanto, el Congreso peruano es quien tiene en sus manos esa decisión, pero no se maneja en el Perú. Ni siquiera ha sido reclamada por Bolivia. El reclamo de Bolivia es salir al mar por territorio que hoy hay de Chile y que en su oportunidad fue de Bolivia una parte y de Perú la otra. En su oportunidad me refiero antes de la guerra del Pacífico de 1879. Claro, y en esa medida la Cancillería fue muy clara en que no está dispuesto el país a renunciar a su soberanía, sino a mejorar los acuerdos comerciales. Y por eso también quería preguntarle, en su visión de país, ¿en qué medida podría beneficiarse eventualmente el Perú si se garantizaran mejores accesos dentro de la política establecida para que el comercio boliviano pueda llegar más fácilmente o más efectivamente hacia el mar y ahí tomar otros destinos? Sí, todo acuerdo comercial creo que es beneficioso, pero dependerá de las políticas que se manejen, dependerá de los criterios con los cuales se hagan esos acuerdos comerciales, de las finalidades, pero lo principal es que no conllevan una cesión de soberanía. Bien, ¿y qué reacciones ha habido, le quiero preguntar ahora, al interior del país? Porque esta es una noticia internacional que llega a toda América Latina que causó muchísima sorpresa cuando salió este titular de CNN, pues porque se pregunta uno por qué un país cedería por voluntad propia a su soberanía en una disputa que ni siquiera le pertenece, como usted nos ha venido explicando. ¿Cuáles han sido las reacciones dentro del gobierno o las críticas suscitadas hacia Pedro Castillo? Lo que ocurre es que en el Perú hay una crisis política muy grande en este momento. La elección de Pedro Castillo fue desconocida hasta casi una semana de que juramente por la oposición que predomina en el Congreso. Y entonces el Congreso, a partir de esta declaración desafortunada, ha realizado una magnificación, pretendiendo acusar de traición a la patria, al presidente Castillo, cuando el presidente Castillo no tiene ninguna posibilidad de realizar sesión de territorial alguna, porque la Constitución se lo prohíbe, la Constitución le da la atribución de aprobar los tratados de límites al Congreso. Entonces el Congreso peruano tendría que estar despreocupado del asunto porque el Congreso nunca aprobaría una sesión de soberanía respecto del territorio peruano. Sin embargo, por razones políticas, han magnificado y distorsionado esta declaración. Si usted escucha la entrevista, en ningún momento el presidente de Perú habla de ceder territorio peruano, sino de apoyar la posición de Bolivia. Lo que pasa es que no lo explica en términos claros y utiliza una figura impertinente, eso sí, que es la cuestión del referéndum. Eso está fuera de lugar para cualquier cuestión relativa a límites o a sesión territorial por acuerdo internacional. Todo acuerdo internacional pasa por el Congreso y el Congreso, en lugar de afirmar que esto es imposible de realizar porque la Constitución lo prohíbe, ha alentado una crítica al desacierto de la declaración del presidente Castillo sobre el referéndum como si él estuviera anunciando una sesión que la Constitución peruana se lo prohíbe. Entonces creo que ha habido un uso político distorsionado de esta declaración simplemente con finalidades de ganar un espacio por parte del Congreso en perjuicio del presidente, pero con una repercusión internacional lamentable porque en realidad no hay ninguna posibilidad de que Perú ceda territorio soberano a Bolivia. Pues mire, le agradezco mucho por cedernos este espacio para aclarar todas las dudas que surgieron a partir de esas declaraciones de Pedro Castillo. Es Omar Cairo Roldán, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias, señor Cairo. Gracias. Gracias.